Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de videoconferencias que iniciamos ya el año pasado con la situación de pandemia que nos ha tocado vivir. Lo primero, en nombre de la Fundación José Cardio Fernández, quería agradecer a la profesora Yayoi Kagamura su participación y esperamos que pronto podamos tenerla de manera presencial. La profesora Kagamura es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y profesora titular en la universidad dentro del Departamento de Historia del Arte y Musicología. Da clases en el Grado de Historia del Arte, en el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte, en el Doctorado y dirige siete tesis doctorales. Como investigadora tiene unos temas de investigación como la arquitectura y artes aplicadas de la Edad Moderna en Asturias y el arte japonés en España en las Edades Moderna y Contemporánea. Pertenece a dos grupos de investigación, al grupo CEAM Bermúdez de la Universidad de Oviedo y Japón y España Relaciones a Través del Arte. Trabaja en varios proyectos de investigación, entre los que destacan el Real Sitio de Covadonga, Historia del Santuario, Catálogo de su Patrimonio Histórico Artístico y Proyecto Museístico entre los años 2013 y 2015, Culturas Urbanas en la España Moderna, Policía, Gobernanza e Imaginarios Siglos XVI al XX, entre los años XV y XVIII y XVIII y también comisaría varias exposiciones. También ha estado en estancias de investigación en el extranjero para poder abordar sus temas de investigación y tiene un sinfín de publicaciones y de artículos y de capítulos de libros. El más reciente, dentro de los libros que ha publicado, es uno en el año 2020, Obras de la Canamba en España, síntesis de la globalización, Balajo, la monarquía hispánica. También ha asistido a diversidad de congresos y conferencias y tiene distintas distinciones, como el premio Paul Harris del Club Rotary en el año 19, la distinción del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Japón en el 17, es miembro correspondiente de la Real Academia de Galles Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Y yo creo que me podría extender casi toda la charla de la profesora Kagamura contando sus logros y sus publicaciones, pero creo que lo que más nos interesa es escucharla y hablar de la Capilla de San Pedril y que nos cuente ella su historia y nos la desgrane un poquito. Cuando quiera. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación, Enriqueta, y también muchas gracias a todos los que han participado, están en la línea, atentos a esta conferencia. Yo quisiera pedir a todos por cuestión de no saturar la red, apagar el micrófono y también el vídeo en la cámara, ¿no? No siendo los miembros de fundación y, bueno, yo misma, ¿no? Bien. Pues buenas tardes, repito de nuevo, y en primer lugar, pues antes de nada, pues quisiera transmitir mi agradecimiento a la Fundación José Cardín Fernández, como no, ¿no? Por invitarme a participar en este ciclo de conferencias que la Fundación, pues viene organizando, ¿no? Para promover los valores de Asturias y especialmente de Consejo de Vía Viciosa, aunque ahora, de esta manera, ¿no? Online, a través de pantalla. Pero esto es signo de que la Fundación Cardín no queda vencida ante la pandemia y que están ahí, ¿no? Sigue adelante y activa, ¿no? Por lo tanto, aprecio muchísimo, ¿no? Ese esfuerzo. Además, pues me es especialmente grato saber que las personas que pasaron y se formaron en nuestras aulas, aulas del Universidad de Oviedo y de la Historia del Arte, están enfrente de la Fundación Cardín, como Enriqueta o Rebeca. Así que, bueno, felicitación, por mi parte, a la Fundación Cardín por todo lo que está haciendo. Entonces, ahora voy a compartir a pantalla. Un momento, por favor, ¿eh? Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Voy a mirar. Un momento. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no mueve. Ah, así mueve, ¿no? Perfecto. Vale. Bien, así mueve. Vale, entonces ya... Una vez arreglado el aspecto técnico, pues repito que estoy encantada de poder difundir uno de mis estudios que hice con mucho cariño y es un trabajo propio de nuestra disciplina, Historia del Arte, donde combina las lecturas de los documentos históricos y trabajo de campo. Esta vez, objeto de trabajo de campo es la Capilla de San Pedrín en Vía Viciosa, ¿vale? Como podemos ver, la Capilla de San Pedrín está situada en la ladera este o sureste del Valle de Río Rosadas y recibe abundante luz solar, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Y según el mapa de la zona, se encuentra, bueno, a escasos kilómetros de Vía Viciosa. Vía Viciosa está aquí, como vemos, y desde que se inauguró ya hace cierto tiempo la autopista de Oviedo a Santander por la costa A64, que discurren por ahí, ¿vale? La Capilla se aprecia de modo muy notable cada vez que pasamos en coche por esta ruta, tan transitada por los asturianos. La Capilla es esta. Esta imagen está tomada desde la autopista, ¿vale? Está aquí, San Pedrín. Vamos a acercarnos a San Pedrín, ¿verdad? Una rústica señal indica la ruta a seguir y enseguida, desde lo alto, la Capilla de San Pedrín, pues nos saluda o nos recibe con las maquinas incluidas ahí al lado, ¿no? Y estamos a un paso de la Capilla. En este acceso, creo que ustedes se dan cuenta de lo dominante que resulta esta Capilla desde arriba, ¿no? Pues está muy bien ubicada y la percibimos como algo escénico ahí. Esto no es ninguna casualidad. Detrás, seguro que hubo alguien, o sea, el arquitecto, que planteó esta cuestión. ¿Quién fue? Pues fue Gregorio de la Rosa, Gregorio de la Rosa, de quien ya hablaremos detenidamente, por supuesto, a lo largo de la conferencia. En esta vista aérea que pongo aquí, aprovechando Google Maps, vemos que la Capilla tiene la direccionalidad este a oeste. Es decir, da la fachada principal al este, al valle abajo. Pero hay que recordar que esta direccionalidad no es canónicamente correcta para una iglesia. Pues los templos cristianos normalmente tienen la direccionalidad del oeste, donde se sitúa la entrada, al este, donde se encuentra la Capilla Mayor. Miren ustedes estas imágenes que he traído. Son iglesias corindantes. Aquí está San Bartolomé de Bueyes, Santa María de Rosadas, la parroquia a la que pertenece a San Pedrín, y este es el conjunto de Bar de Dios. El conventín prerománico está aquí, y la iglesia conventual. Como están viendo ustedes, como ya he puesto esas flechitas, todos muestran la direccionalidad oeste al este, más o menos. Por lo tanto, voy a volver atrás, cuando se construyó San Pedrín, hubo una voluntad clara de romper lo canónicamente establecido. Así hay que interpretar, ¿no? Pero, ¿por qué de esta rebeldía? Evidentemente, al colocar la fachada principal en este lado este, como estamos viendo, abierto hacia el valle, se ganará la presencia visual desde un amplio ángulo del valle. Es decir, queda muy lucida. Eso es lo que otorga el valor escénico a esta capilla, a pesar de las reducidas dimensiones. Además, en el exterior, campa el escudo de armas del promotor, en tres lugares bien visibles. En lo alto de los pilares esquinares, y encima de la puerta de acceso. Hacia aquí, luego a otro lado, y aquí también está. El brazón, como lo veis aquí, vemos ahí a la derecha de la imagen, el brazón consta de dos llaves y un aspa en medio, ¿verdad? En Asturias, un escudo con dos llaves se asocia con la poderosa familia Kiros, esa familia desde la media dominante en Asturias. Pero de este tema trataremos más tarde. La historia de esta capilla la conocemos a través de varios documentos históricos. Y el principal es la escritura de obra, o sea, el contrato de obra para levantar la capilla. Es un documento que se conserva en el Archivo Histórico de Asturias. Y el convoño fue firmado en Oviedo el 19 de agosto de 1675 entre Juan Santo San Pedro, oidor de la Cancillería de Valladolid, a la sazón gobernador y capitán general del Principio de Asturias, y el arquitecto Gregorio de la Rosa, con el precio de 1.500 ducados. Por el firmante del documento, se revera, ¿no?, el promotor, o sea, Juan Santo San Pedro. Además, siendo gobernador del Principado, la capilla, pues, no puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Así va a ser. Vamos a analizar enseguida. Vamos a ver quién era ese personaje. Aparte de ser gobernador del Principado, ¿verdad?, a ver quién era, ¿no? El cargo de gobernador o corregidor también, se decía, pues, es itinerante. No tiene por qué estar vinculado con la región. Y al estudiar su familia, resulta que no era asturiana, sino de la vega de Saldaña, en Parencia. Este hecho nos causa, lógicamente, una profunda extrañeza. ¿Por qué levantó su capilla en Asturias, no? Por lo tanto, me da pena indagar más esta familia. Juan Santo San Pedro, que he señalado aquí en medio, este es un árbol regenerológico de la familia, ¿eh? Aquí está Juan. Gobernador de Asturias entre 1674 y 68. Es hermano menor de Lolenzo Santo San Pedro, que está aquí, a la izquierda. Es hermano mayor, ¿eh? Lorenzo, quien ocupó el mismo cargo de gobernador de Asturias, casi, pues, dos décadas antes, entre 1657 y 61. Ambos gobernadores figuran frecuentemente en los documentos de la Junta del Principado y también en los acuerdos municipales de Oviedo. Son, de alguna manera, figuras conocidas para nosotros que estudiamos la historia de Asturias en la Edad Moderna y manejamos los documentos de la época, ¿no? Aparte de la escritura de la obra, del contrato, se conserva la escritura de la fundación de la capellanía de San Pedro. De ella hablaremos después. Pero quiero señalar que, a través de este segundo documento, sabemos que los hermanos Lorenzo y Juan, Santo San Pedro, tenía un tío de nombre Juan. Juan, que está aquí, está aquí, aquí, este personaje, a nombre de Juan, canónigo de la Catedral de Toledo e inquisidor, quien había fundado una obra pilla con una serie de rentas, cuyo patrono recaía en Lorenzo, por ser sobrino mayor, ¿no? Al descubrir que era canónigo de la Catedral de Toledo, yo, pues, pensé la posibilidad de, a lo mejor, está guardado el documento de la limpieza de sangre del canónigo en el archivo capitural de Toledo, ¿no? Ya que para ser canónigo era perceptivo, entonces, demostrar la limpieza de sangre, ¿no? O sea, que no era de familia conversa, ¿no? Y, por suerte, efectivamente, allí encontré ese documento, por lo tanto, pude saber, como vemos aquí a continuación, pues, la ascendencia en dos generaciones de este canónigo. Así, el canónigo es Juan, sus padres Toribio y Amaria, y sus abueros, que están estos, y también los abueros maternos, ¿no? ¿Vale? Bien. Y al construir este árbol genealógico, resulta que los hermanos Lorenzo y Juan desciende por lo menos desde la generación de sus bisabuelos de unas familias ya asentadas en la vega de Sardaña, en Parencia. Y al apellido Santo San Pedro proceden de los bisabuelos paternos. Aquí están, Miguel San Pedro, María Santos, ¿verdad? Vamos a ver, la vega de Sardaña está aquí, aquí, señalado, con esta flecha, ¿no? Está aquí, bien lejos de Vía Viciosa, que está aquí, con esta, está aquí, la estrella, esa vía Viciosa. Resulta que en la historia de la comarca de la vega de Sardaña, el apellido Santo San Pedro es conocido entre los historiadores. Es una familia con unos cuantos obispos e inquisidores en los siglos dieciséis y diecisiete. Y en la parroquia de Quintana de la vega de Sardaña, ahora se llama Quintana Diez, se conserva dos mausoleos similares de los Santos San Pedro, dos miembros, ¿no? De familia Santos San Pedro, que nos llama, pues, la atención por la, por una presencia muy importante que tienen esos mausoleos, ¿no? Uno de ellos es esta que he traído aquí. Vemos el efigie orante de Miguel Santo San Pedro, arzobispo de Granada e inquisidor. Además, encontramos su escudo de arma, aquí, encima, y es esto, ¿no? Escudo, lógicamente, está, pues, con capello, ¿no? Ya que fue obispo de Granada, ¿no? Bien, como vemos en este escudo, también observamos un aspa y dos llaves, ¿verdad? Aspa y dos llaves. Pues, el parentesco con nuestro Santos San Pedro es innegable, aunque la genealogía exacta desconocemos, probablemente primos, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿por qué quiso levantar la capilla en Asturias? ¿Por qué en el Valle de Rosadas? Porque lo habitual en esta fecha es construir o fundar una capilla o una obra pilla en el lugar de su nacimiento y de su familia. Pero al seguir leyendo la escritura de la fundación de la capillanía, salimos de duda. Pues, declara Juan Santos San Pedro, también firmante de esta escritura, que erigió y edificó una capilla junto a la casa antigua y solar de los San Pedro, en el Valle de Piñera, Consejo de Villaviciosa. Villaviciosa. Ahí dice bien clarito, Villaviciosa. En efecto, aún en la actualidad, justo detrás de la capilla, esta es la parte trasera de la capilla, se encuentra una casa antigua, que es esta. Si lo vemos desde otro ángulo, la capilla está aquí, San Pedrín, y esta es la casa. Es una casa de forma cúbica, construida con material ordinarios y alejos, no de sillares de piedras bien cortadas. Y al acercarnos a esta casa, encontramos en su fachada el mismo escudo de Santos San Pedro de la capilla de San Pedrín, colocado quizá en el momento de la construcción de la capilla, o sea, esta, ampliando, pues tenemos aquí, ¿no? Y por otro lado, el historiador Francisco P. Ferrer, autor de Novidiario de los Reinos y señores, de España, publicado pues mediados del siglo XIX, que es una publicación de referencia que manejamos constantemente los historiadores y historiadores de arte. En este libro, pues Francisco P. Ferrer precisa que la familia Santos era solariera y muy antigua en Santiana de Asturias, y la familia García de San Pedro era antiguo linaje de Asturias. en el consejo de Iameses, emparentado con el de Quirós, como lo indican las dos llaves en su escudo de armas. Bien, estaría refiriendo a Iameses, que ahora es un pequeño lugar dentro de la parroquia de Pueyes, a pocos kilómetros de San Pedrín. Aunque el autor no revela las fuentes primarias de estos datos. Pero creemos que P. Ferrer nos ofrece datos que corroboran o coincidentes con la declaración de Juan Santos San Pedro. Todo indica una raíz antigua asturiana de la familia Santos San Pedro. A pesar de haber asentado y desarrollado una rama próspera en la vega de Sardaña, por lo menos desde el siglo XVI. Es evidente que por ocupar los dos hermanos el cargo de gobernador del principado, la familia Santos San Pedro recuperó, de alguna manera, en la segunda mitad del siglo XVII, ese antiguo lazo con Asturias. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta otro aspecto. En el siglo XVII, tener una antigua raíz en Asturias debió de significar prestigio social, indudablemente. Pero para nuestro juicio, hubo otro factor más, relacionado con la vida de Lolenzo Santos San Pedro, el hermano mayor. Vamos a ver, vamos a volver al árbol genealógico. Cuando se contrató la obra, obra de San Pedrín, con el arquitecto Gregorio de la Rosa, Lolenzo aún vivía. Y su hermano Juan, gobernador en Asturias, parece que actuaba cumpliendo las indicaciones y deseos de Lolenzo. Ya que el patrono de la capilla era Lolenzo. Y a su muerte, se trasladará a su hijo Diego, que está aquí, ¿no? Diego, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué le sucedió a Lolenzo en su vida? Esta es la cuestión que quería analizar. Por un lado, sabemos que Lolenzo, durante su estancia en Oviedo como gobernador entre 1557 y 61, fue un gobernador muy activo, muy implicado en modernizar el urbanismo de la ciudad. Es quien promovió, fíjense ustedes, la desecación de la zona del Fontán, que era una zona muy pantanosa, para convertirla en una amplia plaza, como hoy conocemos, ¿no? Y también mandó construir la mitad oriental de este edificio que estamos viendo ahí, o sea, el Ayuntamiento de Oviedo, para completar la lucida fachada de la ciudad, ¿no? Que hoy conocemos. Hasta entonces, estaba construido solo la mitad, la mitad izquierda, hasta la torre, careciendo de esta simetría que hoy contemplamos. Tras cumplir el cargo del gobernador del Principado, ascendió, ascendió a ser oidor del Consejo de Castilla, o sea, gobierno central del reino, ¿no? Y más tarde, fue nombrado visitador de Canarias, por lo que se trasladó a las islas, claro, para hacer visitas, ¿no? Y controlar a aquello, ¿no? El gobierno de aquellas islas. Pero a la huerta, que volvió en un barco inglés, fue capturado por los algerinos. Las circunstancias detalladas se desconoce, pero es de suponer que los ingreses, pues no actuasen, ¿no? Por los intereses españoles, es de suponer. Al final, Lorenzo, después del cautiverio, pudo ser liberado gracias al rescate que pagó el rey Carlos II. El historiador valentino Martínez Pérez habla de 20.000 ducados como pago del rescate. Bien, la experiencia del cautiverio en mano de los herejes musulmanes y su liberación debió de convertirse en una vivencia personal de gran calado, ¿no? Para Lorenzo. Y creemos que fue uno de los motivos para impulsar la construcción de una capilla dedicada a San Pedro, santo fundador de la iglesia cristiana y además del nombre vinculado a su apellido, ¿no? Tenemos que estar en la textura del siglo XVII. Las confrontaciones por motivos religiosos eran tensas y constantes. por lo tanto, para levantar una capilla interpretable como acción de gracias de Lorenzo santo San Pedro, el mejor lugar era tierra considerada libre de las huellas musulmanas. Además, tierra de su antepasado, Valle del Río Rosadas en Vía Viciosa. Ahora bien, después de ser edificada la capilla, se escrituró la fundación de la capellanía en 1677. Bien, lo normal sería en primer lugar solicitar al obispo el permiso de la fundación de la capellanía y después construir la capilla. Pero esta vez fue al revés. Quizá con la autoridad de gobernador del Principado de Asturias adelantó la construcción de la capilla y después con derecho consumado se oficializó la capellanía. Puede ser, ¿no? Además, Lorenzo estaba en los últimos años de su vida. Corría prisa a lo mejor. En esa escritura el gobernador está actuando en nombre de su hermano Lorenzo recién fallecido y en nombre de su hijo heredero Diego que era entonces el patrono de la obra pía fundada por su tío inquisitor y el canónigo de la catedral de Toredo. Y determina la ubicación concreta de esa obra pía en forma de la capellanía de San Pedrín. El texto habla de que edificó una capilla junto a la casa antigua y soral de los San Pedro en el Valle de Piñera como dijimos. Justificando de esta manera que la capilla construida forma parte de la casa. como todas las fundaciones se designan unas rentas foros y bienes para el mantenimiento y se nombra un capilla. Asimismo se habla como justificación del importante servicio que va a ofrecer esta capilla a los vecinos de la zona que ciertamente arejados de la parroquia. y desde luego se manda a celebrar con mucha dignidad toda la octava de las fiestas de San Pedro incluyendo pues comidas que hay que ofrecer a los sacerdotes etc. Y también se señala el mantenimiento de la decencia y adorno como el retabro en la capilla. Bien, así nació pues la capilla de San Pedrín respaldada con la fundación de Capillanía. Ahora pues vamos a analizar la capilla en sí cómo es. Algunos de ustedes a lo mejor la conocen. Del texto de contrato se desprende que el arquitecto Gregorio de la Rosa y ahora tenía trazada cuando firmaba el contrato puesto que el contrato dice lo siguiente voy a leer ¿eh? Primeramente con condición que dicho Gregorio de la Rosa haya de plantar dicha ermita y capilla según y de la manera que muestra la dicha planta y traza sin faltar en ella cosa alguna ahondando los cimientos hasta hallar tierra firme y a continuación dice y el ancho de dichos cimientos han de ser cuatro pies hasta la superficie de la tierra y en el talus se erigirán las paredes con el ancho que muestra la traza bueno hace hincapié en construir buenos cimientos y tarudes bueno con razón ya que el edificio se levanta sobre un terreno bastante inclinado como vemos aquí y también como están viendo aquí esta esquina tiene más de dos metros y medio de altura hasta el arranque de las columnas o sea desde aquí hasta aquí mide pues exactamente dos metros sedenta o sea altura de un piso realmente en las condiciones se hablan de usar piedras de la cantera de San Justo no sé si se refiere al lugar de San Justo de Vía Viciosa no muy lejos de la capilla de San Pedrín si hay alguien de Vía Viciosa experto en las canteras de la zona pues me gustaría obtener pues informaciones al respecto respecto para la construcción debió de participar también Juan de Estrada otro arquitecto importante del momento importante porque fue autor del edificio del Ayuntamiento de Avilés ya que figura Juan de Estrada como fiador de la obra en el contrato antes hablamos de la lucida presencia de la capilla de carácter casi escenográfico ¿verdad? pues una vez estando allí el paisaje que se domina desde la entrada es magnífico es esto es un auténtico mirador es decir tiene el valor de ser contemplado y a la vez el de poder contemplar desde ahí el entorno son valores paisajísticos lo que tiene esta capilla esta pequeña capilla que se llama San Pedrín es habitual en las iglesias asturianas contar con el pórtico un pórtico resguardado de la lluvia alrededor de la iglesia ¿verdad? esta capilla también lo tienen además fíjense de qué manera una amplísima zona cubierta en tres lados incluso bastante más espacioso que la capilla propiamente dicha como pueden ver ustedes en este plano a ver si están acostumbrados a ver plano esta es la capilla interior y esta es el exterior muy muy amplio esta zona del pórtico ¿de acuerdo? bien bien ahora pues vamos a seguir también observamos que el pórtico está recorrido con potentes columnas de orden dórico monolíticas con un elegante perfil disminuyente ¿verdad? ya saben ustedes de sobra que los órdenes arquitectónicos dórico jónico corintio proceden de los templos clásicos como este de Paestum que he traído de ejemplo del orden dórico ¿no? pero también hay que recordar que en el renacimiento hay una recuperación de estos órdenes arquitectónicos en la arquitectura ¿vale? además la cristianización de estos órdenes muchos tratadistas italianos como Sergio dibujaron estos órdenes dando proporciones correctas como vemos aquí ¿vale? el tratado los siete libros de arquitectura de Sebastiano Sergio tuvo una gran difusión y fue rápidamente traducido a español y ese fue publicado en Venecia en 1537-51 y en 52 ya está traducido pues en Madrid además esta traducción está dedicado al príncipe Felipe futuro Felipe segundo una de las láminas es esta que estamos viendo el orden dórico y su variante más sencillo el toscano son más robustas estos dos que tenemos aquí toscano y dórico para aplicar estos órdenes a las iglesias los hombres del renacimiento asociaron el dórico con la fortaleza de la fe cristiana por lo tanto apto para los templos dedicados a los santos varones caracterizados por su fortaleza como por ejemplo San Pedro en cambio las iglesias dedicadas a la Virgen María u otras santas se preferían el orden jónico o corintio por ser más gracia del capiter o más esberto su conjunto si nos acordamos del famoso templete de San Pietro y Montorio de Roma obra de Bramante para los reyes católicos el orden aplicado es el dórico como estamos viendo aquí ¿verdad? y más tarde Berini cuando diseñó la plaza de San Pedro del Vaticano que es lo que estamos viendo ahora eligió el dórico bien en España recibiendo las influencias italianas del nacimiento se levantó un gran templo plenamente de estilo clasicista que es el escorial que tenemos aquí pues la imagen de la entrada del basilica en este caso pues no está dedicada a San Pedro sino a San Lorenzo pero se trata de otro santo varón caracterizado por su fortaleza por eso contemplamos estas seis potentísimas columnas adosadas de orden dórico en la entrada de su basílica pues la misma tradición está presente en San Pedrín las columnas que rodean la capilla son estas de orden dórico además muy bien talladas muy bien trabajadas ahora volvemos al plano y ahora nos fijamos en la cabecera o el testero de la capilla que es recto no semicircular o sea esta línea que estoy hablando aquí aquí estaría a ver si aparece la flecha aquí estaría pues la cabecera recta esta forma de cabecera recta es la herencia del escorial he puesto aquí el plano del escorial y he marcado la basílica en la línea roja como ven que la cabecera tiene la línea recta en España el escorial supuso un gran hito en la arquitectura hay un antes y un después clarísimamente a partir de esta magna obra de Felipe II todos los templos que se construyeron en España presenta la cabecera recta dejando ya totalmente como cosa del pasado la cabecera semicircular o semiexagonal he traído aquí ejemplos para que vean ustedes esta evolución el axlerománico semicircular el gótico semiexagonal y el testeló gráfico recto de San Pedrín ahora bien ¿cómo es el interior de San Pedrín? ¿alguien ha entrado? tal vez pocos han entrado dentro desgraciadamente el retabro que fue encargado a Tomás Sorís uno de los buenos escultores de entonces según el estudio del profesor Germán Ramallo fue incendiado y destruido durante la guerra civil y actualmente el interior muestra un aspecto un poco pobre ¿verdad? pero hay detalles interesantes que podemos apuntar como vemos aquí nada más entrar existe un espacio totalmente cuadrado cubierto por una cupra baíra lo vemos aquí la cupra ¿no? esta la cupra baíra cupra cuadrado y cupra y la cupra es esta ¿vale? y en la cabecera a continuación otro espacio cuadrado cubierto con bóveda de medio cañón con lunetos lunetos son a ver si se refrecha lunetos son estas formas que abren para las ventanas ¿vale? no nos olvidemos que el cuadrado y el círculo son formas consideradas perfectas en el nacimiento y en el clasicismo en cuanto a la cupra había una condición específica en la en el contrato pues dice lo siguiente y se entiende que el cerramiento de la media naranja y capilla haya de ser de ladrillo o toba con buena argamasa de cal o sea que sea de material de poco peso pero bien unido y compacto ¿no? es lo que está diciendo una de las condiciones ¿vale? la presencia de la cupra es otra modernidad que se introduce en España desde el escorial a través de traído la imagen del escorial aunque bueno la autoridad más importante la ejerce sin duda el panteón de Roma obra romana cuya forma se recupera en el nacimiento pero nuestra cupra es baja vaída que decimos es un modelo que se difundió ampliamente en la meseta norte a finales del siglo XVI y XVII tenemos varios ejemplos en las igresias jesuíticas de finales del siglo XVI como San Luis de Villa García de Campo o San Miguel de Valladriz además los motivos geométricos son los que cubren estas cuplas y bóveda incluyendo en San Pedrín y quizá si comparamos con la iglesia de las angustias de Valladriz la semejanza de los motivos decorativos geométricos la reconocemos aún más claramente fíjense ustedes estos motivos de las angustias y estos motivos de San Pedrín son muy muy similares con esto queremos decir que San Pedrín a pesar de sus reducidas dimensiones está totalmente en la línea del estilo reinante en el siglo XVII y además sin ir más lejos dentro de Asturias tenemos otras capillas con las que podemos establecer alteraciones y paralelismos en el primer lugar vamos a la catedral la capilla de la anunciación o popularmente conocido como la capilla de los vigiles imagino que algunos de ustedes haya ido a catedral que está entrando a la catedral que está en mano izquierda tenemos un cuadrado cubierto con una cupla en el primer término aquí cupla y otro espacio cubierto con móveda de medio cañón con luneto el mismo esquema que San Pedrín por cierto la capilla de los vigiles acaban de ser restaurada por completo con el retablo incluido y merece mucho mucho la pena que la visiten ustedes de nuevo cuando bueno catedral se reabra para las visitas y que normalicemos la situación espero que sea sea pronto es obra de Juan de Naveda arquitecto trasmerano introductor del clasicismo en Asturias miren ustedes como esta capilla está dedicada a la virgen ya que es la anunciación de la virgen es de orden corintio combinado con el jónico ese orden que llamamos compuesto y no dórico acuérdense esa cristianización de los órdenes arquitectónicos que antes he comentado y otra comparación la podemos establecer con otra capilla de la catedral esta vez la capilla de Santa Bárbara está ubicada nada más central la catedral mano derecha levantada por Ignacio de Cajigal esta capilla es mucho más pretenciosa con toques decorativos barrocos como están viendo ustedes Gregorio de la Rosa conocía de cerca estas obras de la catedral sobre todo la capilla de Santa Bárbara ya que de su autor de Ignacio de Cajigal recoge las herencias profesionales incluso se casará con su viuda aquí he colocado los planos de estas tres capillas para mostrarles esa semejanza un espacio cuadrado cubierto con cupra y otro espacio rectangular o cuadrado con bobeda de medio cañón con lunetos y para hacer más hincapié en este modelo pero tenemos este dibujo pues se trata de un proyecto no no construido un proyecto solo de una capilla para la casa de la Rúa de Oviedo ese edificio antiguo que está justo en frente de la catedral otro lado de la plaza de la catedral que tiene una ventana con una cruz imagino que ustedes lo conocen este plano fue dibujado fue dibujado Juan de Estrada ese arquitecto coetáneo de Gregorio de la Rosa que muy probablemente participó en la construcción de San Pedrín el esquema es casi igual es un dibujo original que se conserva en el archivo histórico de Asturias cuya presencia fue revelada por el profesor Vidal de la Maldes bueno volvemos a San Pedrín para analizar más los detalles que todavía quedan para analizar la puerta la puerta de la entrada principal es monumental articulada con pirastras de orden dórico y en lo harto acampa nuevamente el escudo de armas de Santos San Pedro y la puerta en sí lleva una elegante mordura tallada con orejera las orejeras son estas líneas quebradas en las esquinas superiores como si fueran orejas la talla es fina y se usa buenos sillares ¿vale? el mismo modelo de puerta con orejeras figura en la puerta lateral como estamos viendo en esta imagen bien acabo de referirme a la bondad de los sillares que están dispuestos con gran seguridad garantizando la mayor firmeza como podemos ver en este pilar esquinal de la cabecera son pilares bien escuadrados y a la hora de superponerlos se evita que coincidan las punturas ¿ven? aquí está aquí otra puntura está aquí otra puntura está aquí ¿ven? además se usa buen mortero una de las condiciones de contrato pues habla precisamente de esta cuestión la condición quinta y con condición que la mezcla de la cal haya de ser y serán dos partes de arena y una de cal mezclará quince días antes que se haya de gastar es que en las obras corrientes se mezclaban una de cal y tres y tres de arena eso quiere decir tiene menos capacidad de unir o sea peor resultado a lo largo de años pero aquí está exigiendo una de cal y dos de arena otro detalle más de San Pedrín es la espadaña la espadaña en sí pues es algo habitual en Asturias pero quiero que se fijen ustedes en los elementos que la rematan estos elementos son más o menos esféricos ¿verdad? asentados sobre una base cuadrada pues este detalle nos lleva de nuevo al escorial es el elemento característico inventado por Juan de Herrera arquitecto del escorial tiene una amplia difusión como vemos hasta en San Pedrín aquí tenemos otra imagen del escorial con esos elementos esas bolas que rematan ¿verdad? y que está encima de una base cuadrada cuadrada bien antes de terminar la conferencia tenemos que rendir homenaje al arquitecto ¿verdad? a Gregorio de la Rosa como la gran mayoría de los arquitectos y maestros canteros de los siglos dieciséis y diecisiete activos en la mitad norte de España era natural de Transmiera Transmiera región situada entre Santander y Santoña y cuna de los canteros son la junta de Boto la junta de Chetevillas y sobre todo la junta de Divamontán los Transmeranos mantenían una un estrecho vínculo entre ellos unido a la profesión de la construcción y los secretos de construcción y de corte de piedra se transmitían de generación a generación el modo operandi consistía en que cuando llegaba la primavera pues se marchaban de Transmiera se trasladaban a distintas regiones para trabajar en la construcción con un arquitecto en la cabeza quien dirigía y con la llegada del invierno retornaban a casa y usaban una jerga profesional llamada pantoja por lo que se hacía difícil la comprensión de los secretos profesionales para los foráneos claro tenían muy buena reputación como buenos constructores y tenía un reconocido renombre en una amplia zona del norte de España y Asturias no era excepción Juan de Naveda autor de la girora de la catedral de la primera parte del ayuntamiento de Oviedo que antes hemos visto y de la capilla de los vigiles que también hemos visto era trasmerano tras él Asturias contaba con Menchol de Velasco como figura dominante en la arquitectura y después de Melchol de Velasco Ignacio de Cajigal autor de la capilla de Santa Bárbara como he dicho antes todos trasmeranos tras el repentino fallecimiento de Ignacio de Cajigal trabajando en Oviedo aquí su vacío fue rápidamente ocupado por Gregorio de la Rosa otro arquitecto trasmerano más joven incluso se casaría con la viuda de Ignacio de Cajigal como he comentado antes y Gregorio de la Rosa se convirtió en el arquitecto más solicitado de Oviedo y de Asturias incluso fue nombrado como maestro de obras del Principado de Asturias y trabajó junto a los representantes de la Junta del Principado en las inspecciones de las carreteras y puentes y debido al gran volumen de su actividad en Asturias pues llegó a residir permanentemente en Oviedo en contra de esa costumbre de los trasmeranos era un arquitecto con sólida formación crucisista emanada del escorial como acabamos de ver al analizar San Pedrín con toques ya barrocos como las orejeras que hemos visto ¿verdad? Siendo un reputado arquitecto dejó obras en la catedral de Oviedo la sacristía de la catedral un amplio y equilibrado espacio cruciforme presidido por una cúpula es obra suya en las decoraciones de las pechinas de la cúpula pechinas son estas me refiero a estas decoraciones pues ya se notan que ya son elementos que hablan del barroco carácter decorativo ¿no? Y los elementos decorativos geométricos de la bóveda que son estas ¿vale? nos recuerdan lo que acabamos de analizar en San Pedrín aparte también construyó la sacristía de la capilla de Santa Bárbara completando así la obra de su antecesor Ignacio de Cajirán y también trabajó en la ampliación del monasterio de San Pelayo gran monasterio importante monasterio en el centro de Oviedo al lado de la catedral en la zona de la calle de la águila en esta zona es donde intervino Gregorio de la Rosa y tuvo varios clientes entre las familias más destacadas de Oviedo pues intervino en la remodelación del paracio de Miranda reconoce este paracio es uno de los paracios que está en la plaza de la catedral pero la obra civil más conocida de Gregorio de la Rosa es este el paracio de los condes de Toreno de Oviedo promovido por Fernando Mayesa y Dóriga y está en la plaza de Porrier entonces llamada la plaza de la fortaleza zona muy muy exclusiva de Oviedo en la que más tarde el marqués de Camposagrado construirá su descoyante paracio El palacio de Toreno es el primer palacio barroco es decir una casa de amplias dimensiones en un entorno urbano intramuros de Oviedo La fachada se articula con orden dórico con columnas estriadas con un frontón triangular ampliamente roto por el barcón de la primera planta frontón triangular pero está roto por el barcón ¿verdad? Este diseño entonces era muy audaz para una casa urbana de Oviedo y si nos fijamos en las ventanas de la planta nobre de este paracio ahí encontramos el mismo esquema de vano que acabamos de analizar en San Pedrín que he puesto al lado rodeado de elegante moldura con orejeras y y interior del paracio de Toreno se caracteriza por estas potentísimas columnas de orden tórico en un amplio patio en su día lógicamente abierto ¿no? desde el cual se ascienden al piso superior a través de una escalera noble que vemos aquí en esta pantalla ¿verdad? y ya están viendo ustedes imagino el claro paralelismo con el pórtico perimetral de San Pedrín son las mismas columnas monolíticas de orden dórico con sus basamentos y capíteles y en la escalera noble encontramos otro elemento San Pedrinho diríamos fíjese en este elemento pues este remate en forma de esfera estriada es algo que hemos observado en la espadaña de San Pedrín y hemos relacionado con el escorial pues así la capilla de San Pedrín aparentemente solo aparentemente una simple ermita rural es una capilla muy bien concebida por el arquitecto situada de manera escenográfica dominando el valle mostrando orgullosamente el escudo de armas de Santo San Pedro obra de Gregorio de la Rosa el arquitecto más destacado del último tercio del siglo XVII en Asturias y además la naturaleza que la acompaña es también digna de mención de este Asturias paraíso natural hace hace unas tres semanas que la visité en plena primavera la capilla estaba rodeado de distintas flores sencillas pero hermosas de cerezos de manzanos para la sidra y de bola de nieve también unos limoneros le acompañaban con sus frutas yo personalmente disfruté muchísimo estudiando esta encantadora capilla de San Pedrín una pequeña joya y una historia recuperada del valle de río rosadas y espero que haya podido transmitir a ustedes mi predilección hacia ella además pues me gustaría que esta conferencia sirvieran para reconocer la necesidad de adecuar el entorno ya que la escalera de la entrada del acceso está medio destruida y cubierta de malezas y también como no restaurar el interior de la capilla para recuperar la decencia que abraba el fundador la capilla fue una vez restaurada hacia 1985 creo y gracias a esa actuación evitó la ruina pero actualmente está bastante abandonada soy consciente de que en Asturias tenemos muchos monumentos en el ámbito rural a salvar y a restaurar pero uno de ellos es San Pedrín sin duda San Pedrín no es cualquier capilla o ermita rural es obra de Gregorio de la Rosa un arquitecto cuyo nombre forma parte de la historia de la arquitectura de Asturias pues muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias a ti Yayoy gracias por descubrirnos esta joya que tenemos tan cerca y es tan desconocida porque muchas veces lo que tenemos cerca es lo que menos conocemos y lo que menos valoramos pero yo también creo como tú que gracias a lo mejor a estas pequeñas conferencias pues podemos ayudar a poner en valor ese patrimonio nuestro que tanto queremos exactamente y gracias también por descubrirnos esas uniones con otras con otros templos y arquitecturas asturianos nacionales e incluso internacionales a la vuelta de la esquina y que no que somos muchas veces damos más importancia a lo que tenemos fuera que a lo que tenemos aquí cerquita cerquita yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta pueden le ves una pregunta en el chat la acabo de poner vale mira a ver Gil Sopeña pregunta si la sacristía tiene una ventana pequeña realizada de una única piedra de arenisca muy tosca y de aspecto primitivo podría ser parte de la antigua capilla que según dice Antonio Tarilonte en su libro sobre los santos de San Pedro y mencionando el testamento de Juan Santos de San Pedro el canón de la catedral de Toledo bueno habrá que estudiar piedra a piedra eso es una observación interesante pero también desgaste a lo largo de siglos que ha afectado más en una zona que otra eso habrá que estudiar con mucha cautela pero como hay un contrato y ese contrato habla de que hay una traza o sea dibujo hecho por Gregorio de la Rosa en ese momento no sé si Gregorio de la Rosa quiso aprovechar diríamos algo preexistente porque lo que menos gustan a los arquitectos de antes y de ahora es usar las cosas que existen antes y hechos por otro arquitecto y entonces pues no descarto esa posibilidad que comentan pero si fuera así a lo mejor esa mínima parte de sacristía que está pegado podría ser a mí una pregunta que me surge por lo que me pareció en las fotos la iglesia no tiene culto a día de hoy sí no tiene culto para poder hacer la visita del interior hay que hacer una labor de investigación supongo importante para buscar la llave ¿verdad? bueno la llave tiene el párroco de Santa María Santa María Santa María de el a la parroquia a la que pertenece a San Pedrín sí y el párroco que me acompañó cuando fui a estudiar pues vivía 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 vamos en Vía Viciosa misma y y pues me acompañó y y me me enseñó aquella aquella bueno aquel estado ¿no? que que os mostré ¿no? a base de fotografías ¿no? pues pues estaría bien que haya ¿no? un poquito movimiento de ciudadanía ¿no? que eso es algo muy importante para los patrimonios que tenemos ¿no? no podemos depender de administración pública todo claro hay que haber una actividad de la parte de la ciudadano ¿no? que vive cerca y que realmente da importancia ¿no? crear un cierto movimiento de plataforma diríamos de ciudadanía ¿no? hacia cuidar el patrimonio a lo mejor no necesita mucho dinero pues esas maresas que está creciendo pues encima del tejado a lo mejor hay que quitarlas pero no no es una cosa de mucha mucha labor ni mucho coste pienso yo ¿no? entonces estas estas cosas ¿no? este tipo de conferencia ¿no? si pudiera servir para activar de alguna manera ¿no? y concienciar a la ciudadanía el pueblo que vive cerca ¿no? y que ama su patrimonio pues sería estupendo sería estupendísimo la verdad que a mí me entran ganas de ir a verla entonces cuando si puede uno mover con más libertad que esperemos que sea muy pronto esperemos habrá que ir a hacer trabajo de campo sí 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 desde luego nos dicen en el chat que la llave la tiene una vecina de la zona ah es verdad también me he comentado sí una vecina sí 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 cierto cierto sí una señora muy mayor pero muy agradable sí 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 así que bueno pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más si alguien quiere comentar alguna cosa no me parece que pues muchísimas gracias nos comentan Gilson Peña que los vecinos de rozadas que están encantados con la conferencia ya yo muchas gracias me alegro me alegro qué bien pues muchísimas gracias gracias y esperamos y esperamos que cuando se pueda hacer de manera presencial aunque sea una cosa mixta podamos volver a contar contigo en Villavilla podemos hacer excursión a San Pedrín no nos lo digas dos veces que nosotros montamos un autobús y ello muy bien muchísimas gracias muy bien muchas gracias a Fundación Cardín gracias a ti a Rebeca y a Enriqueta historiadoras de arte las tres las tres historiadoras la verdad que eso también ayuda para enseñar que el historiador del arte tiene una labor de investigación y de documentación muy importante para poner en valor el patrimonio que no solamente es el trabajo de campo y difusión que también es fundamental efectivamente Rebeca muy bien bueno estoy encantada de haber participado gracias Yayoi un saludo muy fuerte a todos igualmente a todos los participantes